Suscríbete a nuestro boletín desde muy pequeña. Kylie Jenner ha estado en el ojo público gracias al show de telerealidad de su familia Keeping Up With The Kardashians. Ahí la vimos crecer, ir transformándose en toda una mujer y también la hemos visto enfrentarse a sus inseguridades. La mayor de ellas, sus labios, y es que la joven empresaria siempre mostró su descontento con el grosor de sus labios. Por eso desde que tuvo la oportunidad Jenner empezó a ponerse relleno que por fin le dio los labios que siempre soñó. Incluso fue su nuevo look lo que desató toda una moda de lucir labios más gruesos y llamativos igual a los de la socialité. Su popularidad aumentó tanto gracias a su nueva boca que Jenner lanzó una pequeña colección de labiales que luego la llevó a crear una millonaria compañía de belleza. Pero al parecer la maternidad cambió a la joven, quien de repente decidió extraer el relleno de sus labios y mostrarse tal y como la conocimos. En sus fotos más recientes, la menor del clan Kardashian, Jenner ya luce el cambio, el que sus fans notaron de inmediato y por el que la llenaron de preguntas y comentarios en una de sus fotos publicadas en Instagram. Ella luce igual que la Kylie de antes, no sé por qué, escribió una de sus seguidoras, a lo que Jenner contestó, me desís de todo el relleno. A ese comentario se aunaron muchos más que le aseveran a la empresaria que luce mucho mejor al natural y que no vuelva a rellenarse los labios. Eso sí, los comentarios negativos tampoco se hicieron esperar, la realidad es que tenemos que admitir que Jenner luce muy bien sin relleno en los labios. Ahora nos toca esperar a ver si esta será la nueva Kylie o si se arrepiente de este paso y vuelve a su hábito de rellenarse los labios. Te gusta como luce al natural. ¡Suscríbete al canal!